El estrés afecta de manera global a la salud, de una manera especial al cerebro y en éste a la memoria. Por eso es tan importante enseñar a los opositores a relajarse, a vivir en respuesta biológica positiva, para mejorar su memoria controlando el estrés. Un fuerte Náez y Abrazo. Un fuerte Náez.